¡Ay! ¡Ahí viene Pechocho! ¡Ahí viene Pechocho! ¡Oye! ¡Qué padre que llegó Pechocho! ¡Hola Pechocho! Buenas tardes. ¿Qué andas haciendo por acá, oye? ¿Cómo estás, Pechocho? Pues yo aquí, tengo todos los amiguitos platicando con todos ellos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te vi, Pechocho! Porque ahorita voy de paso, porque voy a un mandado. ¿A dónde vas? ¿A dónde? No te puedo decir a dónde voy, pero... Dime, dime a dónde vas, dime. Voy a donde tengo el oro. ¡Oro! 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 Oye, ¿qué es Pechocho? Bueno, pero... No, yo quiero ir, hombre. Yo quiero ir, yo sí. ¿Sabes una cosa? Que no te puedo llevar. Pero llévame, mire. ¿Qué te cuesta? Llévame. No, 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 no. No te puedo llevar, Pechocho. Porque te vas a conocer el camino para donde tengo mi tesoro y me lo puedes ganar. No, no te gano nada, pero llévame, llévame. Tengo el oro escondido, mira. ¿Sabes qué, Pechocho? Te puedo llevar, pero... Te voy a dormir para que no sepas dónde está el camino. Bueno. ¿Cómo lo ves? Está bien, pero yo quiero ir. ¡Ay, oro! ¡Ahí tengo el oro! ¡Ahí tengo el oro, fíjate bien! Ok. Ahora, mira, pásate para este lado. Te paso para este lado. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. A ver, dime. Te voy a dormir. Me vas a dormir. Déjate como el sombrero, Pechocho. Vamos a ver, con mis poderes te voy a dormir. Me vas a dormir. ¡Duérmete! ¡Ay, mi dominio! Estás dormido. Los ojos te pesan. Los ojos y los párpados te pesan. Los pies se te están doblando. La mano derecha se te cae. La mano derecha. Es que soy surto. ¡Ay, Pechocho! Bueno. ¿Ya estás dormido? No, no. ¡Ay! No, mira otra vez. ¡Duérmete! ¡Otra vez! ¡Duérmete, Pechocho! ¡Ay, caray! ¡No, no! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Oye, está bien! ¿Ya estás dormido, Pechocho? Se partió todo un poquito. ¡Ay! ¡No, no, no! A ver. ¡Duérmete! ¡Duérmete! ¡Púchila! ¡Duérmase! ¡Ay, ya está! Está dormido. Está en mi dominio completamente. Te voy a subir a mi coche para llevarte a mi lugar secreto, Pechocho. ¡Está bueno! ¡Ay, sí! A ver, a ver, a ver. Ya te voy a sentar. Aquí. Espérame, espérame, espérame tantito. Traigo un coche y te voy a subir en el coche para que... ¡Abrí la puerta! ¡Siéntate aquí, Pechocho! Es mi coche, es mi coche. ¡Ahora sí! Te voy a llevar donde tengo mi lóbulo escondido. ¿Sí? ¡Sí! Ya sé por dónde vamos. Ya sé por una calle donde hay muchos baches. Muchos baches. Muchos baches. ¡Aaah! 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 Estoy dormido, espérate, estoy dormido, estoy dormido, espérate, estoy dormido, espérate, mi sombrero, siéntate pechocho, estoy dormido, sigue dormido, huele, ¿qué huele? Sí, 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 paso por algo donde huele, ¿a qué huele? Huele a pan, 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 pan, ay, qué rico, a mí, a mí, es de pastelería, de pastelería Zaragoza a la mar, ahora, siento, huele, huele a perfume, ya sé por dónde andamos, ya sé, ya sé por dónde andamos, qué rico perfume, me voy, pero, ahora, ay, ya sé, ya sé por dónde andamos, y ahora, creo como que, que huele agua sucia, 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 guácala de pollo, ya sé por dónde andamos, ahora como que, que, que cae agua, como que están regando matas, 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 ya sé, están regando matas, ya sé, ahora sí, ya sé por dónde andamos, ya sé por dónde andamos, ahora huele, 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 huele a queso, a queso, Con tortillitas misión Que ricas Con bastante que sí Bien ricos Nom, nom, nom Nom, 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 nom ¡Ay! ¡Pero, Pechecho! Es que tuvimos un pequeño... ¡Estoy dormido! ¡Vermete y levántate! A ver, ahí va, ahí va ¡Oye, Pechecho! ¡Ahora, espérame! ¡Despierta! Ya llegamos, Pechecho Ya llegamos Llegamos al lugar indicado ¿Y el oro? ¿Y el oro? ¿El oro? ¿Dónde está el oro? ¿El oro dónde está? Oye, ¿dónde está el oro? Aquí está el oro, mira ¡Este es! ¡Hombre! ¡Ole! ¡Este yo quiero mi oro! ¡Yo quiero mi oro!